Uh, 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 repítela Uh, 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 no olvidas si yo Yo te olvido y pa' que jugamos al olvido Si me has querido, si te he querido Repítela Se te nota que no puedes olvidarme Ya vinieron a avisarme que por mí todavía lloras Y yo aquí tratando de olvidarte, tratando de borrarte Se me pasan las horas Tú no me olvidas y yo no te olvido Y pa' que no se lo olvido Si me has querido, si te he querido Y tú no me olvidas y yo no te olvido Y pa' que cada quien con su vida Así soy tuyo y así eres mía Rafa, la fe También dígale, dígale Amor mío, no te vayas a ir muy lejos Sabes que pasamos bueno, siempre nos queda en la memoria Y vivimos jugando con fuego Nos vemos, nos comemos, en la mirada se nos nota Tú no me olvidas y yo no te olvido Y pa' que jugamos al olvido Si me has querido, si te he querido Y tú no me olvidas y yo no te olvido Y pa' que cada quien con su vida Así soy tuyo y así eres mía No me preguntes No me preguntes Cómo se llama Ni cómo llego a mi vida No tengo nada que explicar Mejor olvida Lo que un día fuimos Lo que vivimos Ya lo perdimos No me preguntes Porque no tienes caso hablar De lo que daba Ya no te amo Pero qué Cuando te amaba En donde estabas No te veía No se podía Ya tengo a alguien Que no se quita Cuando quiero darme un beso Hacer amor divino Es bueno para eso Tiene detalles Que me enamoran Que corroboran Que tengo a alguien Que no estoy sola Que ya tengo compañía Aparecer entre sus brazos Cada día Es lo mejor que me pasó Qué bueno que se enamoró de mí Igual que yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero qué sentimiento Paola, paola Ya tengo a alguien Que no se quita Cuando quiero darle un beso Hacer amor divino Es bueno para eso Tiene detalles Que me enamoran Que corroboran Que tengo a alguien Y no estoy sola Que ya tengo compañía Amanecer entre sus brazos Cada día Es lo mejor que me pasó Qué bueno que se enamoró de mí Igual que yo De él De sus besos de miel Del sabor De su piel Te pienso como nunca Incluso mucho más que antes Y aunque sé que fui yo el que fallé Ya he sufrido bastante Sé que fui el que te causó dolor Pero si te haces sentir mejor Ya estoy pagando Quisiera que no olvides Que un día Yo te quise Y que no me recuerdes Por el daño Que te hice Se me volvió rutina Que la mente me destruya Y hubiera preferido Que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más a mí Rafa Repítela DJ Fabio Quisiera que no olvides Que un día Yo te quise Y que no me recuerdes Por el daño Que te hice Se me volvió rutina Que la mente Me destruya Y hubiera preferido Que la culpa Fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más a mí Aquí el pacto entre tú y yo Ha quedado deshecho D했어 ¿Qué le de vosotros Horgan?! ¿Qué le de vosotros Quar haya